Estás entrando en contacto con el canal de YouTube, Jesús Harrison Soberal, Jingles and I.D. Ok mi gente, seguimos con buena programación para todos ustedes en tu radio, Armando Centeno te acompaña. Dos treinta y tres, música es lo que viene en breve, así que ahora es que vamos para encima con buena música. Siete cinco ocho, ocho cinco y dos para tu música favorita en la tarde del domingo. Lo mejor está aquí, Triunfo FM. Buena música. La mañana, al mediodía, la tarde, la noche. Recibe hoy dulce bendición. Cubriendo los cuatro puntos cardinales de Puerto Rico. Escuchándonos donde quiera. WNRT WNRT noventa y seis punto nueve FM. Yeah. Noventa y seis punto nueve. Protéctate hoy. Aterosco FM. Es FM. Mighty San Juan. Forum. Vamos. ¡Vamos! Música y variedad. Triunfo FM. Prometete hoy a Triunfo FM. Quédate aquí en Triunfo FM, Puerto Rico. Ok, mi gente, seguimos con buena programación para todos ustedes en tu radio. Armando Centeno te acompaña, dos treinta y tres, música es lo que viene en breve. Así que ahora es que vamos para encima con buena música. Siete, cinco, ocho, ocho, cinco, seis, dos, para tu música favorita en la tarde del domingo. Lo mejor está aquí, Triunfo FM. Mucho más que una estación, buscamos tarde lo mejor. Puedes suscribirte al canal de YouTube Jesús Harrison Soberal, Jingles and Ideas. Triunfo FM.